Buenos días. Bueno, vamos a empezar el web que tenemos con la gente de IBM. Para nosotros IBM, dentro de nuestro nivel de cuentas y a nivel de fabricantes, es muy importante dentro de lo que es la compañía. Entonces, bueno, contamos aquí con Olga, que es una preventa de almacenamiento. Ella nos explicará luego ayudando a José Luis, que es nuestro consultor especialista en almacenamiento por parte de IBM. Y también contamos con Enrique Corcho, que es la persona responsable dentro del canal para todo el tema de almacenamiento con nosotros. Bueno, estamos Jaime y yo, que es desde la parte de Omega. Espero que este jueves, que es el segundo jueves ya que hacemos dentro de Omega, sea lo más participativo por parte de todos. Si hay cualquier pregunta o cualquier sugerencia, cualquier cosa que decidí, automáticamente me gustaría que lo dijerais. Y bueno, pues vamos a arrancar con él para no perder muchísimo tiempo porque puede ser bastante extenso si nos ponemos a hacer preguntas sobre lo que es el contenido de la presentación. Es importante indicar para los que no nos conozcan que, bueno, Omega Periferal es un multi-seller, un integrador que lleva 25 años en el sector. El año pasado hizo 25 años integrando soluciones tradicionales de data center. Estamos hablando de, sobre todo, storage, backup, virtualización, networking, ciberseguridad y también estamos implantando soluciones de big data recientemente. Somos más de 125 personas en toda España. Tenemos oficinas en Barcelona, en País Vasco, en Galicia, en Madrid, en Sevilla y próximas que vamos a ir abriendo de acuerdo al crecimiento de la compañía. Asimismo, pues aparte de nuestra experiencia técnica y poder valorar, al ser multifabricantes, muchas soluciones para dar una idea o una solución más adecuada a nuestros clientes, tenemos también todo el tema de calidad. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, huella de carbono, que ahora son muy demandadas en los clientes. Entonces, bueno, simplemente decir que estos jueves tecnológicos, pues vienen un poco para mostrar a mucha gente que por diversos motivos, pues no puede atender a eventos, no puede atender a las presentaciones de ciertos fabricantes, acercarles a su casa, por decirlo de una forma, acercarles ciertas soluciones disruptivas, novedosas, que pueden llegar a solucionar una problemática concreta y ese es el objetivo. Y hoy contamos, pues como bien ha dicho Antonio, con la presencia de IBM. Creo que es un buen evaluarte dentro de lo que es el mundo del almacenamiento para los productos en este caso que vamos a hablar. Entonces, doy la palabra, imagino que a Enrique, que es el que va a hacer la primera ponencia. Va a ser, esto como siquiera os hemos dicho, nos gustaría que fuera lo más participativo por parte de todos. Es decir, que todo el mundo tuviera cualquier cosa que pudiera dudar o necesidad, automáticamente que levante la mano y se... Eso es, cualquier duda o lo que sea, pues podéis interrumpirnos, vemos el chat en directo y podemos interactuar y ir resolviendo cualquier problemática, así que sin problema. Pues Enrique, cuéntanos, ¿hacia dónde va IBM? ¿Dónde vais? ¿A dónde vais? Gracias, Antonio, Jaime, igual a todos los exámenes, usándonos y viéndonos por estar aquí que estamos juntos, por la oportunidad que nos dais, por una mañana ahí tan interesante y estos jueves tecnológicos en este hoy con IBM. A ver, ¿dónde va IBM? Bueno, esta presentación la podéis ver en YouTube, está resumida de una mayor que hay de IBM en 20 slides, lo hemos tratado de hacer aquí con 6. ¿Dónde está IBM? Pues prácticamente en todos los sitios, en todas las industrias, en todos los negocios, tenemos mucha experiencia en cualquiera de las áreas que podemos ver aquí, ¿no? Desde la gestión de hospitalaria, la banca, la industria de las telecomunicaciones, la alimentación, viajes, travel, casi cualquiera de las industrias podemos decir que tiene algún sistema o algunos datos que está funcionando bajo tecnología o sistema de IBM. Es cierto que lo que está cambiando en los últimos años y aquí IBM me ha ayudado a las empresas a transformarse, ¿no? Es un poco... Llevamos muchos años con conociendo bien las empresas, ayudando a las empresas e impulsando estos negocios de transformación, estos proyectos grandes de transformación, ¿no? Siempre pongo de referencia a nosotros mismos porque nosotros mismos nos hemos transformado en los últimos años de una manera brutal, ¿no? Sí, siempre habéis sido mucho más pioneros que otros fabricantes en muchas tecnologías y luego otros fabricantes han ido implementándolas a posteriori. Muy bien. Pues en estos procesos de transformación que yo creo que está hoy el mundo de la transformación digital, hay tres pilares que son comunes en todas las empresas. Realmente se pueden ver en todos ellos. Lo primero es la proliferación ingente de datos. Esto es algo que la gente ya más generalmente vamos diciendo siempre, desde enero, desde todos los años que hablamos, pero bueno, no sé, pongo por ejemplo el coche autónomo, ¿no? Lo que hoy puede ir generando un coche que está funcionando de una manera autónoma con ingentes cantidades, gigas y gigas de datos, de la oposición, de muchísimos parámetros que tienen que ser gestionados para que la decisión que toma el vehículo en cada momento sea adecuada. El mundo de la internet de las cosas, blockchain, en fin, hay muchísimas cosas que realmente están aportando un montón de datos. Este es un dato muy importante que luego José Luis nos va a explicar bien cómo gestionarlos, cómo tratarlos. La segunda pata, el segundo pilar es la emergencia de cloud como una plataforma tecnológica común en todos los procesos de negocio. Habrá empresas que todavía no, pero estoy seguro que el 100% de las empresas en su cabeza tienen una estrategia de cómo abordar la tecnología de cloud. Y aquí IBM es un referente mundial, el líder en la empresa, ¿no? En la primera, pero sí a nivel empresarial, ¿no? Y el tercer pilar es la adopción de sistemas y tecnologías productivas. Esto no es nuevo, ya avalece a los antiguos proyectos de los años 50 y 60 en universidades americanas donde se hablaba de errores nacionales, de sistemas de árboles, de decisión, etcétera. Pero bueno, aquí la tecnología nos está ayudando en la toma de decisiones, en el abaratamiento de costes, en un montón de procesos industriales y relacionados con el negocio que yo creo que me están dando un hueco muy importante en la sociedad, ¿no? ¿Cómo se ha transformado IBM? Pues en dos palabras, con el uso de estas soluciones y plataformas de inteligencia artificial, los sistemas cognitivos, se llaman Watson. ¿Podría ser motivo de otro jueves y de otro jueves no hablar de los sistemas cognitivos? Pero yo, a mí me ha sorprendido mucho con todo el tema de inteligencia artificial y todos los productos estos que tenéis muy dirigidos al tema de IoT y al tema de… y creo que podría ser interesante tener otro jueves cuando queráis. Entonces, sistemas cognitivos y cloud como plataforma global. Básicamente esto es lo que quería decir. En cuanto a industrias y ayudas y cosas un poco más relevantes que estamos haciendo, pues en tres sectores en concreto, que hay mucho, ¿no? En el mundo de la salud los sistemas cognitivos están ayudando un montón. Tenemos, bueno, muchos sistemas de salud que están siendo utilizados por grandes hospitales y sistemas hospitalarios a nivel mundial para la atención precoz, para la ayuda clínica, en fin, para un montón de procesos, ¿no? Bueno, aquí hay algunos datos, ¿no? Pero estamos trabajando el sistema este Watson Health con más de 200 millones de casos clínicos que se están incorporando en esta gran base de datos, que luego la máquina es capaz de determinar en la ayuda de la prescripción o la determinación del proceso médico, un montón de registros de pacientes, más de 100 millones de registros, incorporando también al sistema más de 4 millones de pacientes farmacéuticas. Es decir, los datos son increíbles, ¿no? Los servicios financieros, como no podría ser de otra manera, pues es uno de nuestros grandes sectores, ¿no? Aquí estamos aplicando muchísimos sistemas de atención al cliente, ¿no? La parte de atender en base al dato, ¿no? Yo conozco a mi cliente y cuanto más sepa de mi cliente va a ser mejor, porque la oferta, el trato, la relación con él va a ser más personal. Yo lo voy a agradecer y me voy a permitir diferenciarse de mi compañía, ¿no? Un punto muy importante también dentro de ese punto es la parte de la seguridad, ¿no? El análisis temático, el estudio de comportamientos, de posibles staudes. Aquí es otra área muy importante donde IBM también. Podría ser otro jueves, no me quiero ganar todo lo mismo. No, pero yo creo que lo que está dando un poco la visión dentro de lo que es IBM, nos abre un camino muy grande dentro de lo que es Omega y a nuestros clientes, conocimientos de muchísimas cosas que creo que hay muchos clientes que desconozco, lógicamente. Muy bien. Una tercera bloque que no pensaba traer, más, es toda la parte que tiene que ver con el interno de las cosas, con especialidades, con personas, con máquinas, cualquier cosa que tenga que ver con el video tengo en el interno de las cosas, ¿no? La foto de un vestido, bueno, es una anécdota, ¿no? Es un vestido que cambia de color en función de lo que esté pasando en Twitter, los comentarios que se estén haciendo en Twitter, pues, en fin, es una nueva manera de relacionarse con cosas nuevas, diferentes, una manera de formar realmente distintas cosas, ¿no? No olvidemos que debajo hay un negocio, el mundo es un mundo que se abre a todos apasionante, el mundo del blockchain, que es otro mundo también muy, muy, muy importante, donde ya tenemos referencias con grandes clientes, como Maes, incluso en España para el trazo de la alimentación, en fin, hay un montón de cosas, ¿no? También podemos hablar con nosotros. Y prácticamente voy a acabar, somos una empresa, bueno, que estamos en un montón de países, con una facultación muy grande, y si me gusta siempre decir algo de IBM es el tema de las patentes, ¿no? Y es una cantidad de dinero muy importante en innovación, bueno, ya todos siempre hablamos de los premios Nobel, etc., ¿no? Pero es verdad que se dedica muchísimo esfuerzo y muchísimo recurso a la investigación. Además, os diré que el líder mundial de todos los centros de investigación en España es un tío que es de Madrid, que se llama Darío Gil. Tenemos un madrileño que está hoy como líder mundial en los centros de investigación. Y también deciros que Juan Zupiría, que a algunos conoceréis, hoy es un miembro del Comité de Dirección de IBM mundial, está en Arco, no hay algo. Pues esto no ha pasado nunca, que los españoles estén en lo más alto de IBM. Y a nivel de España, bueno, ya nos conocéis, ¿no? Marta Martín es nuestra presidenta, tenemos un montón de sedes y, bueno, simplemente deciros que hemos aprendido muchas cosas, sabemos mucho, intentamos saber de negocio, pero también siempre nos hemos apoyado en partners. Tenemos acuerdos con SAP, tenemos acuerdos con NVIDIA y, sobre todo, cada día más con partners como vosotros. Tenemos en forma 150.000 partners y a nivel mundial y estamos trabajando el día a día con yo. Muy bien. Pues nada más, os faltaste. Pues nada, entonces creo que le pasamos los bátulos a José Luis. Para mí, solamente deciros que esté José Luis aquí con nosotros, para mí es muy importante porque creo que es una de las personas que mejor conoce los productos de IBM de almacenamiento porque lleva muchísimos años con ellos. Y, bueno, yo le tendremos que parar de vez en cuando porque es muy tecnólogo. Seguramente tengamos muchas preguntas porque explica bastante bien el producto y yo creo que a todo el mundo nos va a quedar muy claro la solución que vamos a tener. Hemos visto un poco la visión estratégica de IBM, hacia dónde van toda la inteligencia artificial, temas cognitivos, soluciones que van a ayudar en el presente y ya están haciendo, sobre todo en el futuro. Por ejemplo, el tema de Hercare, es decir, ayuda. Imaginaros la posibilidad de detectar cánceres simplemente porque ya una máquina lo está diciendo. O sea, esto es hacia dónde va el mundo, hacia dónde está. Pero detrás de eso, al fin y al cabo, es donde estamos los de siempre y vendemos otras cosas. Entonces hoy nos vamos a centrar en almacenamiento. Y, José Luis, la idea es, hemos visto la visión de IBM a nivel global, ahora vamos a ver la visión de IBM en la parte de almacenamiento. Cuéntanos. Pues yo os cuento. Realmente me encanta escuchar a Enrique porque todo lo que ha dicho significa datos y datos y datos. Realmente, el dato es el petróleo del siglo XXI. Realmente, si conseguimos extraer inteligencia de los datos, pues seríamos todos más inteligentes, yo creo, ¿no? Entonces, esto implica un almacenamiento, creo que diferente. O sea, aquí la problemática que tenemos es, oye, ¿cómo ingesto tantos datos y en dónde? Porque luego quiero organizarlos. El dato puede estar on-premise, puede estar en cualquier tipo de cloud, cinco clouds, seis clave, lo que yo quiero es federarlo a nuestra inteligencia de ellos. Entonces, el almacenamiento ya es una cabina de almacenamiento, es algo tradicional o es otra cosa diferente, ¿no? Yo creo que al final todos nos vamos a escapar de que lo ideal sería tener algo con un data lake y eso solo se puede construir en base a software. Software infrastructure es la solución, realmente. Yo quisiera un almacenamiento ilimitado en capacidad y en rendimiento donde todo el mundo podría acceder a él para esta inteligencia. Hace poco estuve en un hospital en Galicia y, claro, hablando de data y de inteligencia artificial, yo soy más inteligente si consigo data lake de todos los hospitales de España o de Galicia en vez de uno. Por lo cual, al final, ¿cuál es mi almacenamiento? ¿Una cabina de almacenamiento? No tiene sentido, ¿no? Entonces, quiero ingestar datos muy rápidamente en un data lake, quiero luego entenderlos y luego quiero tomar decisiones. Es importantísimo para luego ser más competitivo. Como yo no lo haga, como empresa privada, otra lo va a hacer por mí y al final estaré fuera del mercado, por lo cual es importante esto, ¿no? Esta gestión. Por cierto, hay mucho dato que todavía ni siquiera lo vemos. Está inexistente, ¿de acuerdo? Fijaros un poquito en este iceberg, el dato reestructurado crece más de un 80% y hay mucho de él que ni siquiera sabemos dónde está, pero que hay que realizarlo. Y además también hay otra problemática, el dato ya no se puede borrar, ¿no? Se puede borrar nunca más. Pero al final hay que realizarlo dentro de 20 años, dentro de 50 años. Con lo cual, de nuevo, soluciones software y finance todas son importantes, ¿no? Ahí veis un poquito lo que dice IBM en cuanto al software y finance todas, así como al 2020 se calcula que habrá todo, todo será que hay software y finance, ¿no? Y que hablaremos de 40 ZB de datos. O sea, es imposible, ¿no? Es imposible manejar esto. Yo cuando veo a los clientes y les pregunto, si el cliente, ¿usted cómo se ve dentro de 5 años? ¿Se ve con 10 cabinas, 15 cabinas, 8 cabinas? ¿Y cuál es el coste de administración? ¿Cuál es el OPEX? Porque yo cuando voy a media parque, ¿cómo podéis cobrar un nuevo datos? Pero mi problemática en mi casa es cómo gestionar el dato. dentro de mi casa, ¿no? Igual ocurre a los clientes, ¿no? El OPEX se dispara y el CAPEX cada vez baja más. Pero es más caro el OPEX y el CAPEX, ¿de acuerdo? Con lo cual, al final, hay que intentar soluciarlo. Tema de cloud, efectivamente, multicloud. IBM tiene soluciones, todas son soluciones multicloud. Porque, efectivamente, el requerimiento del cliente es, oye, yo quiero hablar con cualquier cloud. Hablar con ella, integrarme con ella, si puedo mirar datos a cualquier tipo de cloud, si puedo... Fijaros ahora el tema de los contenedores, que hablan mucho, ¿no? Yo quiero desarrollar bajo contenedores, una aplicación, para luego poder moverla entre diferentes clouds. Y, bueno, si tengo un almacenamiento diferente en cada cloud, ¿cómo me hablo con ese almacenamiento? Pero al final IBM tiene, que luego lo comentaré y luego saldrá, pero ya lo adelanto, pues IBM tiene una cosa que es virtualizar almacenamiento dentro de los contenedores, para luego poder mover la aplicación dentro de las clouds. Con lo cual, al final, es un concepto diferente el tema del almacenamiento. Quiero montar una estructura que sea flexible, que sea flexible, que sea moderna, o sea, que sea software y fine, y luego el flash tiene aquí, bueno, tiene aquí un nicho importantísimo para cargas muy críticas que requieran tiempo de respuesta de microsegundos. Pero fijaros, ya tengo aquí una tecnología de flash capaz de llegar ya a 10 microsegundos. O sea, las cabinas de IBM, el flash de IBM, tienen el soporte, que se llama soporte del SCM, que es el flash de memory, que es el futuro del flash, que sale a bajar de 100 microsegundos a 10 microsegundos, casi, casi, la velocidad o el tiempo de respuesta de la demora rata de los servidores. Dentro poco se va a llegar a eso. Entonces, el flash es una pieza muy importante también dentro de este portfolio de almacenamiento, ¿vale? Y luego que sea ágil. Insisto, o sea, yo quiero desarrollar aplicaciones, como pone ahí, una clip de Vox, o sea, aplicaciones nacidas en la web, basadas en contenedores, y poder desarrollar eso y poder meternos en contenedores. ¿De acuerdo? Que pueda estar en cualquier parte, da igual que esté on-premise, que en un cloud, que en otro. Efectivamente. Entonces, insisto, o sea, insisto de nuevo, o sea, la visión del almacenamiento está cambiando radicalmente. O sea, lo que es la cabina hardware, desgraciante, para otros que vendemos tan en hardware, pues empieza a ser una especie de commodity que tiene valor. Y lo que le gusta a la gente es coger la inteligencia del almacenamiento y Instagram donde quiera, ¿no? Es un poco lo que queremos. Entonces, ¿cómo evoluciona el almacenamiento? Pues evolucionamos desde modernizar carácter tradicionales. O sea, efectivamente, yo tengo mi típico VMWare, Oracle, SAP, lo que yo tenga en mi CPD, y lo quiero modernizar. ¿Y qué es modernizarlo? Pues modernizarlo es implementar un acto privado, por ejemplo. Si yo tengo todo el cómputo virtualizado, envía VMWare, o Hyper-V, o Power-V, o como yo quiera, ¿por qué no utilizar el almacenamiento y que luego se hable entre ellos, almacenamiento con el cómputo? Y todo mi cloud privada. Y estoy preparado para el mundo moderno, preparado para ir a la cloud. Y hay una carga que la pasa a la cloud, y a otra cloud, o luego la descarga envío en premise, o lo que yo quiera. Quiero tener flexibilidad, quiero tener flexibilidad para montar la cloud privada, ¿vale? Y aquí la pieza clave de la cloud privada, de luego, es virtualizar el almacenamiento como ha hecho el VMWare o el Hyper-V con los CDs Intel, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para luego lucear hacia la transformación. Las nuevas aplicaciones están basadas en temas de Hadoop, Hortonworks, etcétera, ¿de acuerdo? O sea, queremos hacer la ética de datos basado en herramientas open source, ¿de acuerdo? Y aquí lo que yo me ofrece es todo software define, porque al final creo que es algo que quiere hacer tantísimamente, tanto, que yo quiero tener una especie de data lake, como comentaba antes, basada en software, que crezca limitadamente para meter todo ahí. Y para que ese dato sea capaz de enriquecer al dato de la cloud que está on-premise y poder tener una visión 360 de los clientes, ¿de acuerdo? Es fundamental. Y el siguiente paso sería, pues, modernizar, o sea, el tema de los contenedores. Yo quiero poder desarrollar aplicaciones basadas en contenedores y quiero poder mover una aplicación a donde yo quiera. La cloud va a dejar de ser ya casi una commodity. Y va a llegar un momento en que los clientes van a mover caras a la cloud cuando quieran, y más al coste. Entonces, necesito que mi aplicación, modernizarla, montar micros servicios y poder moverla a diferentes clouds, de diferentes fabricantes, según mi interés también, en todo momento, ¿de acuerdo? Con lo cual quiero flexibilidad. No quiero estar sometido a ningún fabricante, ¿de acuerdo? ¿Tienes alguna pregunta por aquí? ¿Alguna...? No, en el momento no voy. ¿Voy rápido o voy...? No, va bien, va bien. Yo lo que sí estamos viendo en nuestros clientes es el gran interés que tienen todos por el tema de los contenedores. Todo el tema de Kubernetes y de blockers y... Cada vez más yo creo que los clientes están pensando en contenedores que generar máquinas por sí solas y no máquinas en el contenedor. Que al fin y al cabo es en la misma máquina, pero construida en un... Efectivamente. En un cliché, ¿no? Es la producción. Yo otro día estuve escuchando a nuestra presidenta, Dino Rometi, en San Francisco, en el CIN, y hablamos justamente de la segunda versión de todo esto, ¿no? Que habla de ahora, de momento, los clientes se han digitalizado, o sea, han utilizado el teatro estructurado para hacer aplicaciones, ¿vale? Pero ahora toca, como versión 2, toca modernizar lo que tenemos. O sea, esa aplicación nuestra tradicional basada en P1, en COBOL, etcétera, eso entra muy tradicional para intentar modernizarlo con nuevas aplicaciones y montar nuevos servicios para poder intentar internarnos con lo que... Esa es la versión 2, ¿no?, de la evolución de la tecnología, ¿no? Así que, un poco como resuelve de lo dicho, ¿no? Importante destacarlo. El dato es activo, fundamental. La empresa tiene que intentar extraer la integridad del dato, y eso implica muchas cosas. Una vez así, insisto, no puedo borrarlo. No puedo borrarlo. Puede estar en cualquier nube, con lo cual tengo que integrar con ello. Y no cabe una cabina. No cabe, ya no cabe una cabina. ¿De acuerdo? No va a caber. Por lo cual, hay todo algo diferencial, ¿no? El mundo va hacia entornos o sucesos cognitivas, ¿de acuerdo? La clave híbrida de la plataforma, efectivamente, va a haber mucho, mucho on-premise. Mucho on-premise y luego me ayudo de servicios que están en la nube. O sea, yo tengo que tener en su nube el IBM Cloud, Visual Recognition, el patrón tema de reconocimiento visual, Tone Analyzer, el tema del tono, Personal Editing Size. Yo meto en el servicio de IBM Cloud, por ejemplo, el audio de Pablo Iglesias, que yo lo he visto esto, y sale el patrón psicológico de Pablo Iglesias. Con lo cual, yo, de alguna forma, la cloud es la solución, ¿de acuerdo? Y yo me interro con la cloud, que más se va a pisar. Sobre y fan en la directura. O sea, yo creo que no hay más raíz de esto, esto es así. O sea, realmente, cualquier fabricante de hardware de almacenamiento está condenado a enterrarse con sucesos cognitivos y fanes, y si no, está muerto, yo creo. Y luego, claro, el disco está ahí, efectivamente, el disco está ahí. El audio hay que meterlo, ¿vale? Después el disco on-premise, disco en la nube, disco donde sea, pero el disco está ahí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué soluciones crees que ofrece IBM que puedan, digámoslo así, implantarse en los clientes que todo el mundo conocemos? Sí. ¿Y qué soluciones exactamente, digámoslo así, podríamos definir dentro de IBM que pueda ser una estrategia a nivel... Como ya ha dicho antes, Enrique, para soluciones cognitivas por el tipo de inteligencia artificial y soluciones normales o gubernetes o dokers, que es lo que todo el mundo está poniendo, ¿cómo podríamos conocerlo? Mira, Antonio, IBM ha publicado, IBM ha anunciado una suite de software almacenamiento. Esto no tiene nadie. O sea, suite de software almacenamiento. Fijaros un poco, no entraré en todas ellas, porque sería motivo de muchos webinars, yo creo, pero pongo como resumen, ¿no? O sea, el objetivo del IBM es, oye, aquí tienes mi suite de software almacenamiento y luego ponlo donde tú quieras. Fijaros, donde tú quieras, en cualquier cabina, de cualquier fabricante, de cualquier gama, en la clave de cualquier fabricante, etc. Pongo que la suite y haz lo que quieras con ella, ¿no? O sea, es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo tiene en la parte de gestión, por ejemplo, Spectrum Control, pues es un software de gestión unificada de almacenamiento. Cualquier almacenamiento de cualquier fabricante, consola única de gestión. Imaginar que hagamos un entorno de petabytes de almacenamiento, con diferentes cabinas, diferentes cloud, diferentes cosas. ¿Yo cómo lo gestiono? Insisto, el OPEX. Hay que reducir el OPEX y se reduce con el Spectrum Control, ¿de acuerdo? ¿Qué más tenemos? Spectrum Copia de Automatism. O sea, Spectrum Copia de Automatism significa gestión de snapshots, gestión de clonados, pero de cualquier fabricante. O sea, ¿cuánto copia hay en las empresas que nadie controla y al final usa almacenamiento? Yo tengo que optimizar la inversión de almacenamiento. Digo, ¿cómo lo optimizo? Pues tengo que tener un gestor de copia, por ejemplo. Virtualize, de que luego me extenderé un poquito a la parte de virtualización. Esto es virtualizar el bloque. O sea, implementar soluciones para integrarnos con lo que ya tienen los clientes, insisto, de cualquier fabricante y ayudarles a ahorrar. Ahorrar a más de la mitad, un 50% a la hora de almacenamiento, tanto en OPEX como en CAPEX. ¿De acuerdo? Esto es virtualizar el almacenamiento. Esto es el único de almacenamiento. ¿De acuerdo? En la parte, en la capa de servicios, pues, por ejemplo, tenemos el Protect, el Protect Plus, son herramientas de backup o de gestión de copias. El Protect Plus, por ejemplo, es la evolución casi del Protect, del backup de toda la vida. Protect Plus ya no hace backup, hace gestión de copias. O sea, oye, yo un backup que hago, lo tengo ahí metido en una cinta o en un disco o en cualquier sitio y yo no lo uso para nada. Pero es que hay que usarlo. Porque yo quiero hacer el proyecto de Big Data, el proyecto de inteligencia artificial, quiero hacer el entorno de desarrollo, quiero hacer... ¿Por qué no usar el backup para otras cosas? O sea, el backup, tal y como se conoce ahora, no tiene sentido. Entonces, no hay un activo en una cinta o en un disco que nada utiliza, yo creo que se puede utilizar. Con lo cual, el Protect Plus lo que te hace es montarte, o sea, tú puedes definir una serie de SLA's en base a tus datos, ¿vale? Oro, platio y bronce, tu comprensión automática en base a esos SLA's y luego yo puedo darlo al resto de la organización para que pueda hacer cosas con ellos, ¿de acuerdo? El Spectre Archive, que no me le salto, me encanta. Está basado en LTFS, tecnología que se llama Linear Tape File System y me encanta porque... Porque es que este software hace de la cinta un disco, vista y administraba un disco. ¿Y qué ocurre? Que la gente dice, es que la cinta, la cinta, no me gusta la cinta, pues a mí te me gusta la cinta. Pero es que es el dispositivo más barato del mercado. Insisto, si no puedo borrar el dato, ¿dónde lo dejo? ¿En un disco o una cinta? ¿Dónde lo dejo? Hay que empezar a pensar en esto. A mí una cinta, en un cartucho le acaban ya 30 taraballs. IBM ya ha desarrollado un cartucho de más de 300 taraballs en una cinta. Fijaos si IBM cree en la cinta. El dato no se puede borrar, señores. No se puede borrar. Pero tengo un disco que se apaga solo, un disco cualquiera. ¿Cuánto me gusta eso? ¿De acuerdo? Lo curioso de todo esto es que yo veo que IBM ha cambiado mucho el paso a nivel de almacenamiento en comparación con el resto de los fabricantes. Y vais más un poco a una suite completa de productos, tanto software como, imagino, que debajo habrá un hardware para poderlo tener funcionalidades avanzadas. Pero me parece súper interesante, sobre todo, ¿por qué? Porque en esta slide vemos una, todo lo que es una total suite de productos que cubre todos los entornos que el cliente pueda necesitar. Focos. Tanto a nivel de infraestructura como bien has estado hablando de archivo, bien de backup o bien de cualquier otra cosa. De todas maneras, yo creo que hoy nuestro principal foco al día de hoy íbamos a hablar sobre un producto creo que es muy novedoso y aunque ya lleva mucho tiempo en el mercado y el problema es que yo creo que es el gran desconocido porque aunque vosotros sois muy grandes y movéis mucho el árbol, como digo yo, para que los clientes conozcan bien vuestros productos, creo que por desgracia y os lo digo desde el lado del partner, por desgracia no todos los clientes llegan a conocer vuestro producto como puede ser en este caso el tema del almacenamiento visualizado. Sí. Creo que ahí podrías profundizar un poquito más por supuesto el servicio porque yo creo que es un punto en el cual es bastante importante el que la gente conozca que no tiene que depender de un... que sea agnóstico a un fabricante, ¿no? Destacar que, bueno, que aquí ahora hablaré del Spectrum Virtualize destacar que, bueno, en todo esta suite de software de almacenamiento destacar que IBM lo puede comercializar como hardware hardware más software, ¿de acuerdo? en su hardware de toda la vida o como software, ¿de acuerdo? y también como software en su nube. Con lo cual todo el Spectrum Virtualize lo tomo como software desplegado sobre Intel que está la matriz, ¿de acuerdo? o lo puedo desplegar incluso en la nube de cualquier fabricante, ¿de acuerdo? Con lo cual, es lo que ahora un poquito de la playa de IBM que es hardware más software, ¿no? que es el SVC, el Sumbling Controller pero que se nutre del Spectrum Virtualize que es el software de virtualización, ¿vale? Entonces, fijaros un poco importantísimo que está bien en el caso también es el tema de la matriz. Llevamos de año 2003 vendiendo este tipo de soluciones, ¿no? y sobre todo los otros 5 o 6 años cada vez más, ¿no? soportamos más de 440 cabines del mercado y ven y ven y ven. O sea, esto no es una cosa de un día para otro es un tema de años, ¿no? De casi 15 años vendiendo este producto y con mucha experiencia y mucha madurez en este producto, ¿no? Fijaros toda la matriz de intropiabilidad que está arriba, ¿no? Y luego toda la gama de productos, ¿de acuerdo? Con lo cual yo puedo ir a un cliente a decirle, señor cliente déjame virtualizar su cabina para hacerle agnóstico al hardware. Ya hablamos de ahorro de costes porque en el momento en que un cliente en un momento que un competidor nuestro le dice a un cliente o sabe de un cliente qué punto ha sido un virtualizador de IBM al final tiene que bajar el precio, ¿de acuerdo? Con lo cual ya el acerte agnóstico al hardware hace ya bajar automáticamente el precio del TCA el precio de almacenamiento de cualquier fabricante, ¿vale? Yo puedo virtualizarlo como el VLU han hecho con los servidores puedo, por ejemplo, también ahorrar mucho dinero ¿en qué? En software. Yo cuando ofrecemos el virtualizador de IBM ofrecemos todo el software de cabina compra de rebota síncrona síncrona, cronados, snaps compresión de duplicación etcétera, etcétera compro solo una vez y es mío es del cliente para siempre bueno si dentro de 5 años esto no lo tengo y cambio de cabina de nuevo compro el software y de nuevo me lo aprendo y pierdo skills ¿Querés decir que no tendríamos que o sea el cliente no tendría por qué tener un software dentro de su cabina sea del MC o sea Oracle o sea cualquiera podríamos tener el virtualizador que él solo puede hacer todas las necesidades que el cliente de hecho Antonio dentro de muchos clientes nuestros de IBM de acuerdo desgraciadamente ahora el disco casi casi no nos lo pasa claro si bueno ahora se compra la inteligencia se compra la parte de la intergencia porque estamos acostumbrados ya te lo digo por lo que somos como bien sabéis somos un partner multifabricante a que los clientes compran las cabinas al exceso ya como lo que dice no compran inteligencia sino teras al exceso efectivamente es lo que parece al final con este tipo de productos pues insisto ahora compré servidores a Dell o a Intel o a Lenovo o a HP o quien sea pues igual con el almacenamiento una vez que tienes todo virtualizado pues ya tienes la posibilidad de comprar el almacenamiento al quintero de la gana porque hay una gestión unificada el almacenamiento vía el virtualizador ¿de acuerdo? ¿qué más tiene esto? sabemos ahora el software y para mí para siempre para siempre es el principio de que pasan 5 años de garantía del software y luego pago el exanés el mantenimiento pero gasto mucho abrato que comprar el software y el nuevo cada 5 años importante también el tema del stress cluster del activo-activo entre cabinas diferentes fabricantes ¿vale? que luego hay un char que luego lo presentaré pero yo puedo utilizar cualquier cabina de cualquier fabricante y luego implementar un activo-activo entre CPDs con recuperación automática ¿eh? y darle a un cliente incluso pequeño la posibilidad de tener implementado una arquitectura que tienen los bancos los bancos de España más rápida ¿no? ¿de acuerdo? y por ante el tema de la compresión de duplicación este producto soporta compresión de duplicación o sea que yo a un cliente le puedo decir en estos momentos si el cliente no amplíe físicamente su cabina porque a lo mejor le sale más barato virtualizarle y comprimirla ¿eh? yo tengo estudios en algunos clientes que por ejemplo el coste de licencia de virtualizar y comprimir es un 60% más barato que ampliar físicamente la cabina que tenga hombre si la cabina no amplía el disco SATA pues a lo mejor no sale pero si son una ampliación típica de discos SATA de 15.000 algo de Estado Sol y etcétera la gente mejor no amplía físicamente y compre mi utilizador entonces luego posibilidad de retrasar la inversión en tecnología o sea yo tengo una cabina que está a falta de rendimiento pues con poner por encima de un virtualizador ya le sumo la caché de virtualizador con la caché de la cabina tengo más caché hit que caché miss y a cierto tengo más rendimiento o incluso puedo virtualizar cabinas flash incluso a otros fabricantes y hacer una cosa muy interesante que nadie tiene que es un tier externo a la cabina yo puedo decir un tier definir un tier entre tres niveles de almacenamiento uno puede ser IBM o HP luego Hitachi luego cabina flash de Pure de Byron o de IBM con lo cual al final tengo un tier externo y puedo definirlo para que pase a tu matigata a la cara a la tecnología más hizo las cabinas que más rendimiento necesite para ciertas aplicaciones y las que menos rendimiento ofrecen pues lo manejas con el tier un buen punto Javier porque al final hay clientes nuestros que tienen virtualización de almacenamiento y que ocurre que mucha gente dice el entorno de desarrollo reproducción testing la misma cabina que la producción esto no tiene sentido hay gente que lo que hace es comprarse o invertir en una cabina flash muy potente a lo mejor en el mercado que para mí es IBM ¿de acuerdo? y al final y al final hay invierto y luego el resto de entornos de reproducción de desarrollo de testing en cabinas más baratas porque luego el virtualizador puede volver a carga a la cabina flash para que ya esté en producción con lo cual tiene todo junto la misma cabina yendo a un entorno de petabytes de almacenamiento de almacenamiento entonces no tiene sentido ¿vale? y otra cosa que yo veo aquí muy interesante es el tema de de antemigraciones y cambios de tecnología es decir la no parada Jaime una buena observación aquí tenemos fijaros cuando compramos una cabina la compramos generalmente con 5 dólares de garantía o 4 dólares de garantía ¿qué pasa? que yo tengo 6 meses 6 meses para minerar y hacer para la producción y luego dentro de 5 años otros 6 meses más por lo menos para hacer otra migración con lo cual yo cliente que he pagado 5 dólares de garantía usa mi fabricante un año para mirar cabinas con lo cual pierde un año de mantenimiento con el virtualizador esto no pasa es una especie usa el web motion del SVC para mirar en caliente ¿de acuerdo? con lo cual al final de verdad todas las ventajas que tiene virtualizar los servidores con UBMWare hiper V power UBM lo que sea ¿de acuerdo? lo tiene el virtualizador es un hipervisor de mercado es un estándar de mercado y luego igual con la misma lógica ante un desastre o cualquier historia pues utilizamos el mismo concepto el mismo concepto fijaros lo que significa hacer una réplica remota síncrona entre cabinas de diferentes fabricantes y de diferentes gamas no estoy obligado y en mi época cuando esto existía pero la verdad es que no se vendía mucho porque no queríamos que ser vendedores de alguna forma pero en mi época claro había que vender cabina gemela para hacer réplica remota y a lo mejor el cliente solo tiene que respaldar una aplicación crítica de pocos terabytes pues se obligaba a comprar una cabina gemela como la que tenía con lo cual era carísimo ah no ahora lo que hacemos es virtualizar otra cabina en el lado remoto de ciertas prestaciones para mi aplicación crítica que pues uno o dos o cero que sea ¿de acuerdo? con lo cual al final tenemos que eso te ayuda a ahorrar o sea yo creo que un poco en resumen virtualizar el lanzamiento lo que te ayuda es a ahorrar insisto a ahorrar tanto en el costo de adquisición en el TCA como en el TCO en la gestión o sea tener un par de aguas por encima de todo mi lanzamiento y poder gestearlo unificadamente es un tema que es un baluarte sobre todo pensando en eso vamos a hacer el entorno de ZB de 40 ZB y la gente dice no es que ahora tengo pocos terabytes pocos yo antes estuve con un cliente que era una startup José Luis es que tengo pocos terabytes y digo pero tú quieres saber en México ¿no? y en Sudamérica y si tienes éxito ¿eh? al final la gente ah es verdad estuve otro cliente que me decía de público tenía que decir no es que yo quiero una cabina para objetos y ficheros de 500 terabytes y le decía oye y si te son estudiantes van a la universidad por tablet y por móvil te cabe toda la cabina o te ves con 10 cabinas como estas dentro de 5 años hombre José Luis claro o sea al final hay que pensar en esto o sea la digitalización de las empresas implica mucho dato y mucho avanzamiento y al final si queremos esta célula de inversión yo creo que no es el software no puedo dejar vale vale pasamos este chat es un chat muy tonto porque es un chat muy tonto pero es que esto hay que recordar para la gente o sea se crece muchísimo se crece muchísimo y todo no puede estar en la misma cabina lo insisto o sea no tiene soluciones para que esté en la cabina o en el sitio donde queramos que esté bonificadamente o sea desgraciadamente imaginaros todo el flash a mí me gusta vender mucho el flash pero tener ahí el testing desarrollo reproducción en la cabina el flash hombre si puedes pagar me ha encantado pero no tiene sentido hay fabricantes de nicho que todo guarda ahí muy bien pues estupendo es la gente puede pagar pero realmente fijaros el estudio solamente un 15% de los datos solo un 15% son hot 25% son world y el 16% son cold o sea que al final fijaros world y cold casi es un 85% realmente son merecedores de estar en cabina o el flash o lo que sea no tiene ningún sentido o puede estar la nube o puede estar cualquier tipo de nube realmente hay que intentar optimizar la inversión que he hecho al almacenamiento y para optimizarlo puede ser capaz de mover todo el caliente sin parar las aplicaciones esto es lo que hace esto es una chara especial porque es que implementar un activo activo entre cpd con organización automática esto es un tema que es de la gran banca de los grandes clientes de hacienda pues es que todo esto también vale para pequeños clientes y medio clientes fijaros cómo funciona esto esto es un virtualizador que tiene dos nodos lo que hago es separarlo geográficamente y en estos momentos elio bueno no se ha cambiado el gráfico bueno bueno estos son dos nodos que uno se tenga cambiado a otro cpd vale que no se ha cambiado gráficamente bueno entonces qué pasa que elio elio del aplicativo se escribe mineralizadamente en dos cpds automáticamente vale con lo cual tengo siempre todo duplicado en dos cpds de acuerdo en forma de que hay un tercer tercer ¿cómo se sale aquí? ¿cómo se sale aquí? perdón ¿qué es esto? bueno es que ha salido esto ha salido un poquito regular el mono bueno hay una tercera hay un tercer perdón sí hay un tercer digamos cpd o máquina virtual o máquina java que está monitorizando el cpd que se ha caído o no se ha caído para arrancar automáticamente al cpd que está arriba además esta solución de stress cluster se puede integrar con aplicaciones clasterizables tipo microsoft cluster server oracle rack uvsphere etc realmente fijaros un tema importante si tenéis esta solución de stress cluster de svc y tenéis su entorno de malware os hablarías el srm licencia de srm del vmware por tener esto con lo cual es un tema de ahorro importantísimo fijaros el otro día estuve un cliente que es muy pequeñito un pequeñito para que un poco veáis de que me toca esto que me diréis es que esto es carísimo que os veis más caro y uno que tiene una gama de virtualizadores muy extensa y la gama baja cuesta de verdad entonces un cliente que tenía diez traveses una cabina de hp diez traveses una cabina de mc ¿vale? tenía en España 300 tiendas en España ¿de acuerdo? y él tiene tienen BIM para hacer respaldo entre cabinas para un argumento de desastre ¿de acuerdo? la pregunta que era es tiempo de recuperación en caso de un incendio de un cp ¿cuántas horas? me decían que no sabía que ocho horas o dos días fijaros le propusimos un virtualizar IBM de gama baja ¿de acuerdo? para virtualizar hp virtualizar mc eran diez traves por cada cabina 30.000 euros un activo-activo entre 30 por 30.000 euros o sea esto vale para todos los clientes incluso tiene la cruz roja que es una ONG ¿de acuerdo? o sea que de alguna forma no penséis que esto que he contado es algo para clientes de alto nivel no al revés IBM de gama baja la tecnología de clientes de alto nivel a clientes de medio o bajo nivel entre comillas ¿de acuerdo? y puedo intentar soluciones activo-activo en todos los clientes ¿de acuerdo? esto es importantísimo porque no puedo parar ¿vale? ¿esto cómo funciona? pues esto gráficamente funciona así aunque algún técnico me diría no sea tanto como así pero así es ¿vale? se cae una cabina no pasa nada se cae el virtualizador no pasa nada se cae algo en VMware no pasa nada realmente yo esto lo he vivido en clientes grandes ¿no? de que se cae una cabina en un sitio y en su vez se da cuenta de ello y pasa la actividad a otra cabina y nadie se entera y nadie se entera y según uno me cree que pruebe el virtualizador IBM que se ha vuelto en control ¿de acuerdo? que lo prueben los clientes nadie se entera ¿vale? hablamos de cloud también ¿no? pues oye yo quiero que el virtualizador hable con la cloud ¿vale? hable con la cloud entonces fijaros lo que puede hacer el virtualizador hay una cosa que se llama transparent cloud tiering lo pongo ahí como título realmente botón derecho y montos datos en la cloud en cualquier tipo de cloud es un pool más de avanzamiento yo puedo dirigir el dato donde me dé la gana ¿de acuerdo? y puedo hacer backup a la nube disaster recovery puedo hacer un tiering en la nube un archiving lo que yo quiera a cualquier tipo de cloud ¿de acuerdo? con lo cual fijaros no solo la propia de IBM efectivamente podemos ir yo he estado en clientes que alguno dice ¿os veis? por la orden corporativa me tengo que ir a Azure en tres años ¿y yo qué le digo? ¿qué van a hacer estos tres años? con todo el pazaramiento porque no montas una cloud privada porque no lo virtualizas y poco a poco mueven las cargas a la cloud ¿vale? algo que te permite hacer facilitar todo esto ¿de acuerdo? entonces yo creo que al final la gente bueno eso puede ser un caso de uso perfectamente para una migración poder hacerlo progresivamente si quieres en el tiempo sin pérdida de negocio o sea sin parada de negocio eso es fantástico perfecto un entorno de incluso el SUVC claro hay una funcionalidad que se llama Cloud Flash Cloud Snapshot o Cloud Flash Copy Cloud Disaster Recovery o sea tiene funcionalidades del SUVC para ver la cloud como eso todo manejado desde la misma consola del SUVC consola unificada por ejemplo típico caso es decir las empresas muchas tienen proyectos de irse a cloud pero no totalmente y lo que suele ocurrir realmente es que la gente necesita de cloud por desborde por desborde efectivamente con lo cual en el momento que tú tienes SUVC puedes gestionar mejor y optimizar esos costes porque abres levantas recuperas según tú en el SUVC son todos los y ahora me recuerdo también otra cosa que me he dicho porque ya voy a decir que claro que como cumplimos el almacenamiento y lo duplicamos ¿cuántos clientes tienen el CPD de terceros alojado al almacenamiento? un BRS por ejemplo un telefónica un IBM mucha gente si yo puedo mandar al almacenamiento y comprimirlo el ahorro huella de CPD y cuál es el ahorro mensual por huella de CPD si más cuando un cliente sube a la cloud porque al final la cloud no solamente es subir sino es bajar que al final los costes se disparan sobre todo no por subir sino a la edad de bajar con lo cual dependiendo del tipo de datos que tengamos si son unos datos óptimos si la de duplicación hace su máximo nivel a lo mejor por un tercio de lo que pagarías tienes toda tu información y solo por desborde cuando tú necesites mueves traes es lo que decía Antonio al final que hay muchas soluciones que lleváis muchos años con esto y vas a clientes y no lo conoces y dices es increíble lo bueno es que este virtualizador a mí me da otra cosa que claro que nadie sabe pero realmente todas las cabinas de IBM para hacer todas las cabinas de IBM tienen virtualización yo pongo una cabina AllFlash por ejemplo de IBM y también puede virtualizar otras cabinas y yo que le digo al cliente el costo de AllFlash es este el costo de AllFlash pero es que con el virtualizador puede virtualizar aquella cabina y aquella otra y puede cumplirla y duplicarla y puede dejar de ampliar físicamente la cabina este año y puede ahorrar el presupuesto de aquella cabina pero todo en esta o yo tengo mi solución AllFlash y puedo hacer un activo activo de CPD porque tengo toda la función del virtualizador hay muchos clientes incluso que por historia muchas veces sector público que saca pliegos o unas condiciones y durante los años que tiene historia tienen todas las marcas habidas y por haber en el mundo gestiona eso gestiona eso ¿cuál es el costo de OPEX en gestión? y además ¿hacia dónde vas? ¿cuánto vas a hacer más? al final yo creo que bueno yo creo que es una solución que a mí me encanta porque además no es que me encanta es que el mercado en España está implementado mirad tenemos clientes muy grandes muy grandes no diré nombres porque no puedo decir nombres pero muy grandes que ya han encontrado en la actualización ya años 8 o 9 años y hace 8 o 9 años los probaron otras tecnologías 9 Z por hombres las probaron al final tienen tienen ese cliente más de 70 virtualizadores de IBM 70 ¿vale? clientes muy grandes de España ¿de acuerdo? con lo cual al final hablamos de esto clientes que yo he vivido que he perseguido muchos años que no querían IBM al final han acabado comprando virtualizadores IBM con la ampliación de Itachi con la ampliación de MC con la ampliación de lo que sea ¿de acuerdo? o sea al final la gente ya compra distintamente virtualización con luego camina física el ahorro es enorme en coste ¿de acuerdo? bueno aquí sale en el chat otro nombrecillo que es Spectrum Scale entonces de esto no lo hablaremos hoy ¿vale? pero únicamente que os quede en la cabeza que IBM tiene un virtualizador de ficheros también ¿vale? el SVC el virtualizador el Spectrum Virtualize para el tornado de NAS esto es el Spectrum Virtualize esto para bloque o sea Oracle VMware Exchange todo interno aplicaciones tipo bloque ERPs ¿vale? pero se hablamos de NAS de CIPS de NFS de SMB de S3 de protocolos de datos no estructurados IBM tiene el Spectrum Scale que es otro virtualizador ¿eh? y este virtualizador incluso puede utilizar disco interno de servidores y disco externo de otros fabricantes con lo cual de nuevo un paraguas por encima inmediato no estructurado que usa cualquier tipo de disco por ejemplo ese disco puede ser el disco del de bloque y el de fichero y abajo el disco una commodity lo compra el más barato ¿de acuerdo? con lo cual es un tema que es también muy interesante teniendo en cuenta que el mercado cada vez ese tipo de almacenamiento es el que está teniendo el crecimiento exponencial por el análisis de datos que queremos hacer mi experiencia es imaginar que todo lo que hay en un call center lo que sea por teléfono hay que guardarlo y nunca borrarlo porque no hay que analizarlo imágenes textos legales contratos el dato estructurado de videovigilancia o sea hay un montón de datos no estructurados que están en el mercado que tiene que residencia aquí y que además me gustaría conjuntarlo como un dato estructurado un dato de contrato del cliente para hacer una netica y a través de 180 grados ¿vale? o sea que es un tema importante además espectro es que contenedores ah contenedores hombre por supuesto una buena pregunta esa contenedores pues hombre yo los contenedores siempre los he visto encima de un cambio o de un barco o de un barco pues ahí está todo el mundo siempre pone de un contenedor pues soporta aplicaciones cloud desarrolladas en contenedores o sea el virtualizador con lo cual si yo tengo mi pieza de software en un contenedor podemos ver la aplicación a cualquier tipo de cloud porque generalmente entenderá cualquier almacenamiento que está abajo con lo cual esto es muy obvio ya lo hemos contado pero es muy obvio ¿no? trata de almacenamiento persistente también algo importantísimo ¿de acuerdo? y ahí se puede todo almacenamiento de IBM y no IBM ¿vale? o sea un tema que hay que pensar ya que la gente va hacia esto hacia microservicios hacia prestación hacia integrarme con gratis de otras aplicaciones de cualquier cloud etcétera con lo cual el internet es tipo de tecnología también ¿no? éxito del SVC es muy interesado pues bueno esto es a nivel mundial 159.000 o sea mucha de verdad mucha referencia de muchos clientes con todo virtualizado comprimido de duplicada de cerca ¿de acuerdo? muchas y en España pues en España yo creo que clientes del centro público de banca los encontramos por todas por doquier por donde queráis ¿de acuerdo? si algún cliente está interesado hablemos porque seguramente encontremos un cliente de un sector al que pueda llevarle para que hable con este otro cliente y vea lo contento que está realmente está muy contenta la gente con esto ¿no? y los ahorros son enormes enormes ¿de acuerdo? fantástico entonces yo creo que la verdad la verdad es que aunque ha sido un paso muy liviano sobre la tecnología a mí me ha llamado muchísimo la atención pero una cosa bastante que quisiera José Luis es un poco conocer el tema de bueno pues el tema de cómo virtualizamos el tema de ficheros porque al final es lo que hemos estado hablando hace un momento por el tema de los datos no estructurados el tema de las NASES y todo esto aunque imagino que da para una charla completa para otro bueno has estado hablando de un producto que es el espectro NAS entonces ¿cómo afrontamos un proyecto en el caso de encontrarnos el que no el SVC caja mira aquí tengo antes me quedé en la segunda línea pues voy a tercera línea ¿vale? en tercera línea hablamos de armazamento digamos NAS ¿de acuerdo? y aquí tiene varias soluciones espectro NAS que se trata de desplegar software de NAS sobre máquinas Intel y hacer una NAS que puede escalar desde 3 nodos lo mínimo hasta 100 100 nodos ¿de acuerdo? porque hablamos servidores servidores Intel con Linux y con disco interno espectro NAS aquí tengo una NAS ¿vale? espectro scale que es una NAS de altísimo rendimiento ¿de acuerdo? que viene del mundo de la supercomputación de IBM del año 93 94 ¿de acuerdo? y que ahora IBM me dice ah que queréis hacer un data lake pues aquí tenéis una NAS y me lo ha convertido en commodity le he puesto una gestión muy facilita le he puesto cantidad de herramientas muy de uso al final ¿de acuerdo? y me he montado un espectro scale que fijaros como viene del mundo de la supercomputación y digamos si exporta FIFS, NFS también objetos etcétera IBM tiene una instalación en Estados Unidos con más de 16.000 nodos en un clúster que es un entorno de supercomputación 16.000 nodos con lo cual empiezo en un nodo Intel con lo que sea con disco interno o puedo virtualizar disco externo de otras fabricantes también y me hago un file system que crece ilimitadamente donde meto todo ahí ¿de acuerdo? vale este espectro scale me encanta porque se habla con el espectro archive con la cinta vista como un disco entonces yo puedo definir políticas ILM dentro del scale donde puedo mover el fichero en base a políticas a diferentes tecnologías de discos que son más baratas y la última puede ser la cinta o puede ser la cloud ¿de acuerdo? tengo clientes igual al de antes Josué me voy a la cloud en tres años y tengo mucho dato no es de tu lado ¿vale? ¿qué le digo? oye ¿qué te cuesta que tu usuario vaya haga mucho get o mucho put desde y hacia la cloud? ¿qué te cuesta? es que mi usuario no se lo puede hacer y por qué no lo congelas ese dato fichero en la cinta previamente antes de llegar a la cloud en scale en base a políticas le puedo decir genero un pull de ILM de cinta vista como un disco y me estaba como un disco y esto hay un vídeo en IBM en YouTube que ves como haces drag and drop de ficheros en el archive con la cinta y ves como se pone los ficheros como si fuera un árbol de subdirectorio recuerdo entonces tengo un pull de cinta vista como un disco scale lo manda cinta y luego dentro de 5 años lo manda la cloud lo que veo es que esto da para otra charla de otra hora larga porque yo creo que es un producto que si queda para mucho juego para otro próximo web déjame un resumen del cost es que ya para acabar si querés como me resumen esta de aquí IBM Cloud o de historias esto ya es digamos hemos hablado de que scale soporta RFS exporta RFS exporta Zips exporta S3 objetos ahora va IBM y compra a la mejor empresa de objetos del mercado que es LIDER que se llama Cleversafe lo compró hace 3 años y genera este producto que se llama IBM Cloud Opti-Destorias ¿por qué lo compra? porque IBM tiene Estados Unidos más de 100 clientes con 150 petabytes de almacenamiento os imagináis hacer una copia remota un snapshot un RAID 1 un RAID 5 con 100 petabytes y llegara con un petabyte entonces ¿qué dice IBM? compro Cleversafe ¿por qué? porque es algo que se administre solo que no haya que administrar ¿vale? una especie de cubo donde yo todo se lo meto y casi sin administración de hecho no tiene licencias de réplica de SNAP no tiene licencias tiene una cosa que se llama el IDA un algoritmo es el Information Dispersed Algorithm el IDA que se llama lo que hace es que coge el objeto lo encripta si queremos lo trofea en slices en trozos le aplica fútbol de matemáticas y luego lo dispersa por CPDs 3 CPDs o 10 CPDs ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que entonces para recuperar un objeto es muy sencillo no tengo que hacer copia remota ni hacer nada de nada ¿de acuerdo? una solución software y fine o con el hardware también incluido con lo cual el código el cost se me habla también con el scale y el scale ve al cost como un pool más de avanzamiento al que meter las dos ¿de acuerdo? y ya por último y ya acabo ir metiendo la herramienta que se llama un nuevo software que se llama Spectrum Comprise con K Comprise hay un vídeo en YouTube que lo hace ¿vale? que es alucinante porque es capaz y esto es importantísimo es capaz de analizar datos no estructurados en Nases en App o en Isilor o lo que sea ¿de acuerdo? Nases o en Windows es capaz de analizar Nases ¿vale? decirle al cliente que datos no se usa mucho y preguntarle al cliente los traspasó a POS que más barato que todo esto los ahorros son enormes fijaros cabina de datos no estructurado que lo que me cuesta luego una copia remota otra de lo mismo luego voy a instalar algún backup que me cuesta el suelo de bancar la librería que me cuesta la réplica que me cuesta la comunidad que me cuesta todo esto si han desentendido todo esto en vez de meterlo en cost o sea es carísimo con lo cual insisto hablar con IBM o hablemos todos otra vez de Spectrum Comprise para abratar el coste y el acto reestructurado que es lo que más crece hablamos de peta y el almacenamiento con lo cual bueno esto va para otro jueves si era para mucho yo creo que era para mucho y más con tu conocimiento y yo creo que al final a todos lo que nos ayuda a escucharla es que nos has convencido a todos del driver el tema de software yo bueno la idea un poco es saber si tenéis alguna pregunta alguno sobre lo que estamos viendo también quisiera también quisiera darle por lo menos un minuto de gloria a Olga ya que ha estado aquí con nosotros aunque José no lo explica muy bien yo entiendo que bueno pues también que era este momento dado o se le ha explicado perfectamente la verdad es que no sé está totalmente convencido de la pregunta parece que le habéis abrutido tiene muchísima pasión bueno no sé si tenéis alguna pregunta o alguna duda técnica la idea después de todo esto es que nos haya quedado a todos muy claro la solución de SVT en este caso de IBM que ofrece para virtualizar todos los entornos de almacenamiento dar las gracias tanto a los asistentes como a vosotros por vuestro tiempo en haber venido aquí a Omega a presentar vuestra solución yo creo que da para otros muchos otros muchos yo creo que lo hablaremos con Enrique y con vosotros porque yo creo que lo que nos ha estado hablando de archivar de virtualizar NASES del tema de cloud que cada vez está más de moda todo el tema de las funcionalidades de S3 diferentes clouds que al final clientes que tienen cosas en cloud azure en cloud de Amazon en cloud de IBM que tienen que estar repartiendo por todos los lados por el tema de postes yo creo que da para mucho para muchas otras presentaciones y bueno veo que no hay ninguna pregunta sobre sobre esto alguna alguno queréis preguntar algo o yo sinceramente me gustaría que 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 esto hubiera sido un buen punto para que podamos ofrecer soluciones interesantes al mercado soluciones novedosas y bueno pues Jaime y yo estamos encantados de haber contado con vosotros y sinceramente no creo que quede para mucho más el tiempo de mantenerlos conectados y gracias muchas gracias a todos gracias adiós buen día adiós